Buenos días, qué gusto estar aquí, gracias Óscar. Bueno, yo vengo de un lugar donde apenas está amaneciendo, vengo del Parque Explora en Medellín, Colombia. Estas cuatro cajas rojas que flotan contra los barrios obreros de Medellín como un símbolo muy interesante de educación incluyente. Hemos llegado a ser el museo más visitado de Colombia. Tenemos un, digamos, un honor ahí bonito porque un museo de ciencia en un país como el nuestro no tiene mayores antecedentes. Somos, además de museo de ciencia y tecnología, somos planetarios, acuario amazónico y un taller público de experimentación llamado Exploratorio. Y me alegra suceder en esta conversación al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona pues que tanto nos ha enseñado. Vamos a acceder de manera sentimental a estas cuatro cajas rojas que ven proyectadas en la pantalla. Si fuese necesario hacer un ejercicio extremo de síntesis de la comunicación, citaría a Jim Morrison, todo lo que se aleja de mi corazón es truco. Por la vida del corazón nos vamos a ir metiendo a esas cajas rojas y vamos a desembocar en el lado oscuro. También se forman comunidades desde el rechazo y desde la animadversión. De ahí, de la mano de la ciencia, vienen unos ilustres rechazados a recuperar su reputación. Vienen las zorras, voy a dar algunos ejemplos, y esto es un poco aquí un homenaje a Óscar que tanto disfrutó de esta campaña. Esta campaña se llamó Los Más Bellos Insultos en una ciudad más proclive al insulto como la nuestra. Entonces empezamos a hacer una serie digital sobre todos estos vilipendiados de la naturaleza, como la zorra, como los babosos o babosas, los burros, las vacas, las grillas, las perras, y cómo trocamos, digamos, significados, que es con lo que nosotros trabajamos los comunicadores. En una campaña que no es ni de biología ni nada, es una campaña de el hecho profundo de ese río es ético. Voy a avanzar. Bueno, acá hay algunos ejemplos de esto. En fin, ser una zorra es ser peligrosamente suave, de gobernar con el olor y tener una personalidad solitaria que huye del comportamiento de manada. La zorra es silenciosa, nocturna, monógama, casi siempre y muy perseguida. Su piel ha desatado locuras censurables, persecuciones aterradoras de quienes quieren cubrirse con ella. La precede una historia fascinante de unos siete millones de años. En fin, ahí empieza una narración bonita. ¿A quién vas a decirle zorra? Tal vez no lo merezca. Es un piropo, no es un insulto. Bueno, y ahí siguen muchos la perra. Ser perra es acceder a un lugar de tus afectos al que no llegará nadie. Los padres, los esposos, los hijos, los amantes, los amigos están muy bien, pero no son perros, escribió una novelista. Llevan 40.000 años domesticados o según cómo se mire domesticándonos. Es nuestra sujeción a quien nos lo ofrece casi todo. En fin, ahí seguimos y... Por cierto, también en el espacio y entre dos perros brillantes de la constelación de Orión, pasa la Vía Láctea, nuestro hogar, ese remolino de estrellas en el que vagamos distraídos sin darnos cuenta de que probablemente somos olidos, somos mirados, somos heridos de amor para siempre por la belleza irrepetible de una perra. ¿A quién vas a intentar insultar diciéndole perra? Es un elogio y tal vez no lo merezca. En fin, esto pues tuvo otras intervenciones. Bueno, esto causó mucha reverberación cuando dijimos que los mariquitas son las mariquitas, que son los pequeños cucarrones, ser mariquitas pertenecer al grupo más abundante de animales que existen. Entonces ya se imaginarán lo que esto pudo haber causado. En fin, en una ciudad y en un país como el nuestro, pues digamos muy conservador o digamos machista, en fin, insertar por la vía del humor y por la vía de otras emociones conversaciones necesarias, por no decir urgentes, digamos es lo que intentamos hacer para rebasar el suministro de información y construir significado. Aquí hay otra protagonista muy interesante que nos dibuja. Ustedes tal vez han tenido reportes de nuestra región con el narcotráfico y demás. Está la grilla que es hermosa. Los grillos son hermosos seres en la naturaleza, pero en el universo del narcotráfico, ser una grilla debe ser la mujer de un mafioso. Que ustedes habrán tenido aquí por las telenovelas y otras expresiones espúreas de nuestra cultura. Referencia más que detallada. El caso es que la grilla era la exhibición, las grillas de las esposas de los narcos son la exhibición de la abundancia, pues son siliconadas, bueno hay una cantidad de cosas, pero también son víctimas, digamos, de una deformación de la feminidad, de la que no tiene cuento hablar aquí, pero por ese río de la reflexión nos vamos yendo. Entonces, a partir de esto nos fuimos metiendo en el tema de la grilla. Y eso en una ciudad como esta de la que yo vengo, digamos, es interesante. Es interesante hablar de diversidad en una ciudad que se ha matado por pretensión de homogeneidad. Nosotros nos hemos matado por pasar de un barrio a otro, por pensar distinto políticamente, por ser de una región distinta. Es un país azotado, digamos, por muy diversas formas de violencia. Y lo que queremos es justamente no hablar de la letra caudal y de la maravilla de la naturaleza sin meternos en lo humano. Esto es una, digamos, audacia frontal porque pensamos que toda pretensión de homogeneidad es violenta. Y por la vía del humor, por la vía del afecto, por la vía de trocar los prejuicios en consideración, los prejuicios y la violencia en comprensión y en acogida, es que avanzamos en este camino. Bueno, en una ciudad en la que nos hemos matado, este es un libro emblemático sobre los jóvenes de Medellín, no nacimos para semillas, el narcotráfico dejó ríos humanos y sigue dejando el conflicto en cantidades de muertos. Hablar de diversidad tiene sentido. La exaltamos como el signo más rotundo de la vida. La diversidad es el signo más rotundo de la vida y pretender anularla, como les decía, es absolutamente violento en todas las esferas de la vida. Bueno, nosotros estamos en un sector que era el antiguo botadero de basuras de la ciudad, se llamaba Moravia, incluso Medellín y Barcelona son ciudades hermanas. Y en este entorno tuvo una presencia muy singular, un hombre a quien quiero dedicar esta conferencia. Seguimos por la vía de los sentimientos, como les anuncié al principio, Jorge Wagensberg. Él estuvo muy cerca del proyecto Parque Explora. Fue, digamos, la persona que nos ayudó con una linterna muy potente, un ideario muy potente a construir este sueño que se llama Parque Explora. Y ahí le dedico un verso de Luis Rosales, porque la muerte no interrumpe nada. Seguimos conversando con él a través de sus libros, era un aforista privilegiado y bueno, el autor de este lugar que hoy nos acoge. El doctor Wagensberg incluso tuvo una historia muy particular. Si ustedes ven atrás, eso se llama orquideorama y queda en el jardín botánico, al lado nuestro. Nosotros somos Parque Explora y al lado está el jardín botánico. Si ven esas formas hexagonales, esas formas aéreas allí que se derraman sobre el docel del bosque, es un lugar dedicado a las orquideas y esa forma arquitectónica tuvo origen en una conferencia de física. El doctor Wagensberg presentó la emergencia de las formas de la naturaleza en Explora y la inspiración para los arquitectos surgió de su palabra. Cuando llegó al hexágono y explicó como tapiza, etcétera, etcétera, pues allí inició esa aventura creativa del orquideorama al que esperamos que nos visiten algún día. Bueno, no sé si ponemos un minutico como esa aproximación aérea. Quiero que vean el barrio. Es un entorno de barrios populares, de barrios muy pobres, obreros. La Organización Mundial de la Salud dice que uno debe tener de 14 a 17 metros cuadrados por habitante. Esto tiene 0.34, este entorno, un entorno de hacinamiento y, pues, bueno, el derecho a la belleza aquí... ¿No pudiste? ¿No se ve? Ah, bueno. Ahí el... Esa es... Toda esa zona norte. No los voy a agobiar, ni mucho menos con un video institucional. Vamos a ver simplemente algunas pocas imágenes. Porque, pues, bien valga subrayarlo aquí. Lo que no se comunica no existe, por más bueno que sea. Entonces, hay que hablar un poquito de lo que somos. Ya nos vamos a meter, digamos, a resolver esa promesa que ustedes titularon ¿Cómo construir comunidades desde la red? Ahí no se ve un lugar tal vez emparentado con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, un poco se llama exploratorio, que tiene carpintería y tiene taller de serigrafía y una cantidad, digamos, de espacios para hacer, digamos, de talleres de barrio de libre acceso para que la gente haga y se reúna a hacer en común sus proyectos. Quiero subrayar antes de seguir que nosotros somos gratis para la gente más pobre. Entonces, no tiene... Pues eso lo quiero subrayar con particular énfasis. No tendría sentido hacer, digamos, una construcción de esta naturaleza en un barrio pobre si no se tuviera acceso. Sería una ostentación imperdonable, una ostentación además bestia de rojo. No sería presentable y eso, digamos, es uno de los atributos que quiero subrayar. Bueno, los comunicadores trabajamos con una materia prima muy indócil y eso lo sabemos todos. Ahora lo señalaba la persona del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Qué difícil es trabajar con esto. El rostro de la modernidad, decía Baudrillard, es la indiferencia. Con eso es que nos toca trabajar a los comunicadores. Cómo quebrar el hastío de una sociedad sobreinformada. ¿Uno qué hace con eso? ¿Uno qué hace con esa indiferencia exacerbada? Bueno, intentar desde la comunicación muchas cosas. Les decía ahora, bueno, hemos llegado a ser episodicamente, el museo más visitado de Colombia con el Museo del Oro que muchos de ustedes tal vez habrán tenido referencia de él que es un museo turístico, etcétera, en una ciudad más grande que es la capital. La nuestra es una ciudad pequeña y un museo de ciencia pues que llega a ser el más visitado de un país, digamos, tan analfabeta, científicamente, es bonito y es esperanzador. Bueno, este es el ranking mundial de museos de ciencia e incluso está con Mokaixa tal vez, obviamente, en un nivel de mayores visitantes que explora, que está allí. Pero bueno, ya entramos, digamos, en esa dinámica de ser útiles y de entender qué es la gente la que nos ha dotado de sentido cuando acude masivamente. Bueno, en redes tenemos un comportamiento, digamos, interesante, las comparaciones, digamos, no son muy cordiales ni muy adecuadas, pero para subrayar un poco lo que hemos logrado, sobre todo, pues, en algunas de las redes nos ponemos allí, digamos, en costura con otros museos, no sé, de otros lugares del mundo y si observan, digamos, las diferencias, pues, para ser un museo joven es interesante la respuesta. Este es el planetario que también es muy interesante, por ahí está el planetario Adler de Chicago, mírenlo en el último renglón, por ejemplo, de Twitter con su referencia y miren, pues, el del planetario de Medellín. esto es interesante y hay un crecimiento, digamos, constante en las redes. A mí me parece que los grandes autores saben decir posiblemente mucho mejor las cosas que nosotros aquí. Recordemos rápidamente, ahí está lo que albino y extrapolémoslo a la comunicación. qué es lo que hacemos, con qué atributos trabajamos, qué es lo que buscamos, visibilidad, exactitud, rapidez, coherencia, multiplicidad, levedad, levedad no es abaratamiento de la información ni de los temas, es simplemente hacerlos más delgados para que con cierta gracilidad podamos disfrutarlos todos. los departamentos de comunicaciones de los museos eran, digamos, muy agónicos, muy anémicos o no sé cómo llamarlos y la experiencia nuestra es justamente de robustecimiento del departamento de comunicaciones, pasar de la periferia al centro, es decir, no hacer una labor, digamos, subsidiaria, sino entroncar todo, las áreas de contenido, las áreas de educación y hacer una labor allí interesante. Vuelvo y repito, lo que no se comunica no existe por más bueno que sea. Usted puede tener el mejor físico, el mejor químico, ¿cierto? O si usted no sale a, digamos, a construir significado para las cosas, pues no, en este tipo de instituciones no funcionan los asuntos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, voy a poner un poco de humorado, había un escritor llamado Adolfo Bío y Cazares, argentino, muy amigo de Borges, que nos hace reír mucho a los comunicadores porque nos da un retrato corrosivo del comunicador malo. Ese que apela a ese generador de frases técnicas para deslumbrar incautos. Generador automático de frases técnicas, combínelas, proceso, crítico, paralelo, factor, alternativo, estratégico, destinado a la edificación y al socorro de funcionarios y burócratas. Entonces, ese es el retrato corrosivo del mal comunicador, el que coge palabras a ultranza y las mezcla como si fuera un cóctel malo, además. y lo que intentamos rebasar es ese nivel de comunicación, ¿cierto? Entonces, conformamos o formamos un equipo insurgente, si se quiere, con un amor a la pequeña tarea, tal vez, como los vestidos de alta costura, intentamos bordar sobre el cuerpo. Trabajamos con artistas y con artesanos, con esa visión del artesanado siempre, de la pequeña costura, de la pequeña tarea. Hicimos algo interesante y es que creamos un área de evaluación, un área de evaluación que integra, digamos, las diversas expresiones de los museos. ¿Para qué? Para reducir la sujeción a la conjetura. Entonces, se hacen minería de datos, encuestas, pues, las clásicas por interceptación, se analizan todas las redes sociales y sus analíticas, en fin. la idea es como conocer más nuestros públicos para, digamos, ser menos accidentados. Otro factor, pienso yo, de éxito es la construcción para el Departamento de Comunicaciones del Centro de Producción Audiovisual. Allí hay cuatro personas permanentemente construyendo material de esta naturaleza y, pues, esto es derivado de una lectura apenas lógica, es el 80% del total del tráfico es audiovisual, del tráfico, pues, digital, el 60%, pues, lo hace desde dispositivos móviles, el 85% de la audiencia de Twitter, ve video, los usuarios de YouTube ven mil horas al día, los usuarios de Facebook ocho mil horas al día, en fin. ¿Qué más hacemos con este, qué hacemos con este Centro de Producción Audiovisual? Entre otras cosas, además de conferencias grabadas, podcast, pequeños videos que derramamos en las redes, hacemos esto. Este fue un viaje a Marte con ocho mil personas al aire libre despegando desde un parque que se llama Parque de los Deseos y con una herramienta de astrovisualización que conseguimos y orquesta en pleno, 70 músicos de la orquesta filarmónica, le puede subir un poquito el volumen. Un fragmento. ¿Cuál es? Este es un fragmento de esta experiencia muy bonita absolutamente gratuita para la gente donde integramos pues astronomía con música y la convergencia tan poderosa de ciencia y arte ahí pues empezábamos eran siete episodios desde la salida de la Tierra musicalmente acompañada y ven el programa pues en sus distintas detalles viajando en multipantallas gigante que permitía errar por el universo en una ciudad pues donde qué bueno ver entre balas estrellas esto es otro muy lindo reporteros desde las regiones desde el Amazonas los indígenas haciendo estos videos y contándonos sus problemas digamos más apremiantes este llegó la semana pasada yo vengo del sur sur el símbolo del espacio del cosmos ahora le invito a esta casa el nombre de esta casa en nuestro lenguaje se llama Anam porque Marocas no existe en nuestro orden no podemos estar la puerta principal del sur es siempre por donde nace el sol y la salida es por donde escucha bienvenido a las personas que quieran aprender más de nuestra cultura en esta casa la casa del conocimiento en fin queremos meternos en el río queremos tener reporte del Amazonas desde el río desde la selva con la gente que vive las cosas no queremos como lo subrayaban ustedes ahora digamos ser calculistas de escritorio que nos imaginamos el mundo e informamos de ello de él dando las versiones supuestamente correctas queremos construir desde la participación hemos hecho en el acuario amazónico inspirado por Jorge Vagens verdad de nada ahí está el gran Pilarocúa ejercicios interesantes de ciencia con tecnología de punta midiendo por ejemplo el corazón y el cerebro de una apneísta la campeona mundial de apnea Sophie Gómez en una inmersión allí entre Pilarocús eso fue pues muy emocionante pero era una digamos una ejercicio de divulgación de las ciencias dotado obviamente de la mayor de una convergencia de emociones muy memorable yo aquí antes de esto pasé muy rápido por esto que ustedes también ya lo refirieron ahora pasar del multicanal a la diferenciación de contenidos pues cada uno de estos escenarios el planetario explora el exploratorio tienen pues sus redes y sus contenidos aparte de eso poco a poco estamos mejorando para afinar obviamente la salida pública otro gran cambio del que les quiero hablar es como el área de programación está articulada al área de comunicaciones no solamente porque programación sin públicos no es programación o sea nada más lamentable que un auditorio vacío y nada derrota más la posibilidad de esperanza que un auditorio vacío y eso es lo que hacemos los comunicadores pero no solamente llenar los auditorios y colmarlos y dotarlos de significado con la gente pero no solamente eso es justamente porque hay que rebasar el nivel informativo de la convocatoria y convertirse en generadores de contenidos antes durante y después de los eventos con contenido relevantes el año pasado hicimos 1184 episodios de programación con 106 mil asistentes la mayoría de estos gratuitos entonces subrayo esto es un proceso digamos de hondo caudal no es suministrar información de nada ni es dar el dato por el dato hay gente que lo hace incluso mejor tenemos más de 500 voces de la ciencia desde que empezamos desde que éramos de aire y de palabras empezamos a existir así haciendo eventos públicos hacemos una programación muy diversa desde las salas de exposición hacemos directos sobre los distintos temas eso yo creo que lo hacemos varios museos quiero subrayar esto porque ahora la inclusión pues se menciona mucho y la co-creación sí que se menciona y estamos forrados digamos de alabanzas superficiales de la participación etcétera etcétera pero eso no puede ser perorata eso tiene que ser una cosa digamos real y construida desde el aprecio por lo que hace el otro y a esas cosas se le siente la verdad o la impostación es muy extraña la textura íntima de las realidades pero la gente siente cuando usted dice somos incluyentes y en el fondo más amargo las instituciones no lo son este fue podemos devolver esto a propósito de inclusión aquí hay algo interesante con el tema de diversidad pues en un país como les digo un poco conservador los derechos humanos en el reino de la distorsión entonces para subrayar que nosotros nos estamos metiendo digamos con temas de digamos de inclusión no solamente sexual sino diversidad no solamente sexual sino también por ejemplo miren estos programas de astronomía para ciegos en muchas expresiones hay 31 comunidades autogestionadas de muy diversa naturaleza tanto en el planetario como en el parque en el exploratorio están los sordos están los ciegos hay una cosa muy bonita estándose ahí hemos alumbrado de frente el proceso de paz que ha sido una cosa supremamente exigente porque hay posiciones en las antípodas enfrentadas y para que hace un museo de ciencia allí pues si nos metimos no solamente a hacer conversaciones de posiciones divergentes de opuestos por ejemplo el viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez con Claudia López la senadora digamos más de vanguardia y más tendiente pues a la centro izquierda al centro izquierda y nos metimos a hacer no solamente conversaciones públicas entre opuestos sino que nos metimos a la empresa privada todos aquellos empresas que nos patrocinaron nos abrieron sus puertas y formamos digamos en esa en esa aleccionadora conversación entre opuestos a empleados del mayor conservadurismo la mayoría en el fondo lo que queremos es que la gente aprenda a respetar no sólo lo que se le parece y eso es una ambición profunda repito en un país que se ha matado por pretensión de homogeneidad ahí viene otra serie que se llama maravillosos perseguidos en esa misma línea donde abordamos desde la literatura las artes plásticas la música obviamente la biología y su historia sobre la tierra una cantidad de animales que en el fondo digamos nos permiten dar lecciones muy profundas desde la vida influenciadores en las antípodas esta se llama Brigitte Baptiste es el cargo más alto de la ciencia en Colombia uno de los cargos más altos de la ciencia en Colombia es transgénero y es digamos una persona supremamente respetable no solamente en el campo de la ciencia sino en el campo de la economía ambiental y de la divulgación misma hemos hecho muy diversos encuentros por ejemplo en el encuentro internacional de museos que se hizo hace poco hizo una gran charla sobre ecologías queer otra sobre patafísica cómo iluminar la ciencia con la oscuridad de la duda digamos es una transgresora interesante y hemos abierto digamos las puertas también a otros mire esta es la academia de ciencias en pleno ahí nos estaban nombrando como primer miembro institucional de la academia de ciencias exactas físicas y naturales de colombia entonces digamos jugamos en el espectro más conservador y en el más liberal somos un integrador solvente de posiciones enfrentadas y este episodio de la academia de ciencias físicas y naturales que nos nombra lo quiero subrayar porque no nos nombraron porque sepamos mucho de ciencia los que saben son ellos nos nombraron porque sabemos estar en la calle nuestro lugar es la calle estos museos son provechosos si saben estar en la calle porque sabemos callejear la ciencia porque sabemos estar en la otra orilla y a ellos les interesa eso ellos saben que el optimismo tiene cara de calle los académicos de la ciencia nos eligieron justamente por eso otro componente interesante que utilizamos en las comunicaciones digitales y en las otras el humor como vector ideal de comunicación ahí están los chismes del sistema solar hay una serie muy linda que se llama la vida social del sistema solar quién se separó de quién quién chocó con quién quién es hijo de quién quién es nieto de quién en fin esa es una una serie bonita esta es incluso una crisis de identidad ahí la identidad ambigua también es tema para los astrónomos ser planeta o ser luna en fin el humor es un fijador ideal de las ideas perdón este se llamó raro es un astrodiccionario con palabras que pues en la vida corriente significan una cosa pero pues desde la astronomía por ejemplo otras el amor por ejemplo etcétera etcétera entonces son definiciones y las circulamos en periódicos impresos pero también en digital en fin conocimiento experiencia y creatividad eso es digamos eso no es nuestro pero alguien lo dijo muy bien y es como aprendemos a juntar a coser somos artesanos bordadores que juntamos puntos inverosímiles y hacemos un zigzagueo por la realidad tal vez insospechado y esa sorpresa bonita y elemental y primaria nos ayuda mucho lo que hace un contenido realmente digital no es que esté en internet es que su autor reconozca que la producción del mismo no termina con la publicación ahí empieza el viaje cuando sacamos algo en internet ¿qué es lo que pasa? eso lo dice una experta en el tema y nosotros lo hemos comprobado con esto que le subraya ahora la participación no es simulacro es real la gente se involucra en la creación de contenidos por ejemplo esto fue una exposición hecha con fotografías de la gente empezó en instagram se llama mi cielo la gente envía sus fotografías desde los llanos desde sus rebaños de ovejas desde sus desde la montaña desde los nevados desde las ciudades y luego con esto se hizo una exposición digamos formal de fotografías de cielos de distintas partes de Colombia en fin ya creo que no tengo tiempo pero quiero subrayar y luego podemos seguir conversando porque me interesa prolongar la conversación luego bueno hay que contar pero también hay que cantar y eso es un aprendizaje lento pero muy bonito y muy satisfactorio muchas gracias gracias Ana chupo que habrá no sé vamos a empezar hola me ha encantado pero hay un detalle que me ha dejado alucinada y seguro que en la Universidad de Alicante hay una asociación de astronomía y esto de astronomía para ciegos es que quiero saberlo por favor cuenta algo más claro incluso es una experiencia que se está replicando en Chile asesorando al gobierno no era un programa digamos de formación en este sentido no empezó con lunas táctiles y con experiencias sonoras y en este momento hay un grupo ya consolidado de limitados visuales algunos digamos ya con ceguera total otros moderada otros moderada y ese viaje por ejemplo se reúnen pues cada miércoles entonces tienen digamos es una de esas comunidades que se que se reúne con astrónomos y hacen recorridos muy bonitos por el museo o por ejemplo ese concierto que vieron esos conciertos con orquesta al aire libre ellos tienen asisten y alguien les está digamos narrando de otra manera pues muchas de las cosas también tenemos ahora una quiero subrayar esto una expresión muy linda en la última sala de música música para sordos y esto alrededor de vibraciones entonces como sentir la música con la piel con las manos como es una de las experiencias digamos más audaces que tenemos allí que bueno que pudieran verla ahí el tema de la inclusión pues es bien interesante y es una labor periódica pues no es un fogonazo de hacer algún día con ciegos otro día un fogonazo de hacer algo con sordos o gente con hipoacusia no la idea es hacer programas sostenidos y ya hay comunidades trabajando pues ahí con los astrónomos ¿alguna más? Hola y perdón porque no es una pregunta es una respuesta también para para ella que te ha preguntado la astronomía para ciegos porque también lo hacemos más cerquita en Granada en el Instituto de Astrofísica de Andalucía también existe este proyecto y bueno si quieres porque ellos van encantadísimos a todas las asociaciones de hecho están colaborando muchísimo con la ONCE y si estáis muy interesados os pongo en contacto con ellos porque van a estar encantados de hacerlo donde digáis muy bien hola 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 Simón Perera soy organizador de un evento de divulgación aquí en Barcelona entre otras cosas que se llama Besenspiracy te quería dar las gracias por la charla porque ha sido súper interesante y la verdad que ahora mismo tengo muchísimas ganas de ir a Medellín para ver el parque y luego preguntarte en un contexto tan delicado como el que hay en Colombia con los datos que has puesto tú de más de 100 homicidios LGTB al año que o sea enhorabuena por las iniciativas también en el ámbito de las mujeres y en todo de la diversidad pero quería interesarme por cuál es el retorno social que han obtenido con las iniciativas LGTB si han conseguido visibilizar personas hacer una especie de red en el campo científico en el campo social etcétera muchas gracias no gracias por la pregunta pues esa es digamos una iniciativa en consolidación no es inacabada no digamos estamos tejiendo con Colombia diversa por ejemplo hace dos semanas hicimos algo muy bonito sobre el tema de adopción de parejas del mismo sexo muy controvertido esa es una ONG con la que estamos trabajando digamos de cerca en alianza y el propósito digamos es seguir en ese camino con por ejemplo con la contratación de personas por ejemplo transgénero en el laboratorio público de experimentación que les mencionaba ahora trabaja un ingeniero brillantísimo que digamos si tú llegas a un lugar y lanzas ese mensaje de la misma gente que lo atiende desde tus campañas desde tus programaciones estás dotando de significado al al museo de ciencias en ese sentido cierto estás ayudando a construir estás declarando que es un lugar seguro para la expresión diversa de la vida y estás declarando que la diversidad como signo más rotundo de la vida tú tienes la estás acogiendo la estás comprendiendo la estás digamos integrando en todas las expresiones del museo hacemos programación hacemos campañas integramos personal laboralmente vamos en ese camino el retorno social es una aventura incierta pero creemos que si hemos tenido éxito en otras cosas este no sería la excepción alguna pregunta más a mí me gustaría preguntarte si nadie tiene una pregunta sobre diversidad sexual no sé desde España a veces creemos que podemos dar alguna lección a algún país y en general lo pensamos de latinoamérica tengo mucha curiosidad para saber cómo empezó cómo empezaste a hablar de diversidad sexual quién y contra quién es decir cómo si hubo alguna respuesta o no y qué piensan los patronos los que ponen dinero para el museo si no han salido corriendo o nos han quejado firmemente o yo creo que es algo en España casi impensable diríamos o casi muy lejano y a nosotros nos patrocinan bancos nos patrocinan empresas privadas no sé aseguradoras empresas de salud jamás jamás hemos tenido digamos un comentario intrusivo o una voluntad expresa o cifrada de cambiar nuestra ruta han sido supremamente respetuosos empezamos yo creo que de la mano de personas como Brigitte Baptiste desde antes de que el parque existiera como uno de nuestros avaladores científicos más importantes entonces ella estaba sentada al lado de la academia de ciencias como transgénero mandando ese mensaje digamos desde la ciencia yo estoy acompañando este proyecto como el parque explora estamos hablando de diversidad en los términos digamos más evolucionados posibles estamos siendo solventes en integrar posiciones en las antípodas entonces los mismos científicos nos han ayudado a empezar ese camino tú me preguntas por la semilla la semilla de las transgresiones reales está en las ideas esa idea la tuvimos siempre yo trabajo hace 13 años allí desde que el museo era de aire y de palabras intentando justamente que no fuera solo una obra física sino un lenguaje y ese lenguaje animado por esas ideas integradoras por esas ideas digamos de paz en un país en guerra de no homogenización y de acogida de la diferencia y de la diversidad eso empezó a permear nuestra programación yo me acuerdo que era el año 2007 cuando invitamos la primera vez a un evento a Brigitte se llamaba territorios digitales paisajes políticos ella era profesora de una universidad pontificia la universidad pontificia javeriana en Bogotá y en la universidad no me hicieron ninguna alusión veaba ahí de una persona que aunque haya hablado con usted y tenga voz de hombre es transgénero no yo no sabía nada cuando llegó usted es Ana Ochoa yo vi llegar una mujer de falda en fin absolutamente una puesta en escena bueno en fin con tacones yo me emocioné porque yo dije que maravilla que este parque sin existir ya sea incluyente ya sea un imán para públicos tan diversos mucho gusto yo soy Luis Guillermo Brigitte el conferencista pues sí que empezó la charla más brillante sobre el cuerpo como territorio político y se derramó por toda la banalidad de los paraísos desde el paraíso perdido de Milton hasta su propio cuerpo pasaba por todos los fuegos de la introspección y del dolor obviamente entonces todo se construye alrededor de la conversación ahí empezó todo muchas gracias Ana bueno muy bien